¡Hey! Muy buenas amigas y amigas de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión, bueno, chicos, quiero darles las gracias para la nueva cantidad de subs que tenemos Y si se preguntan esta animación, pues es de un personaje nuevo que sacaron Que es básicamente, a ver, como se llamaba Bueno, ahí voy a darme el nombre, ese es el primer personaje que está seleccionado justamente Yorobu, aquí se llama el personaje que no me gustaría preguntar su nombre, ¿verdad? Bueno, chicos, la verdad cambié el teléfono Y bueno, voy a subir más contenido de freak Básicamente porque tengo los controles más grandes de lo normal Y entre los super mega modos, el tema este de los controles que tengo ahorita Pero para practicar y para asegurarme de que no me vaya a ser laggeado Voy a jugar en entrenamiento porque quiero asegurarme si en este teléfono me va laggeado Lo que vendrá siendo entrenamiento La verdad Que es algo que me quiero fijar desde tiempito Va desde que conseguí teléfono Desde que me lo regalaron De hecho Eh, desde que lo reinstale al juego Que normalmente Hoy me subí en la partida de la secretaria Dos kills Eh, no voy a negarles que también Sinceramente no les voy a negar eso porque Es que Es que En serio Estudio 4 Eh, las habilidades me traen un poquito a la Como he hecho lo Al carajo Por decirlo he hecho O sea, por decirlo de alguna manera Voy a poner No sé cuánto Esta La de 100 balas ¿Y con este? Es que si lo siento En serio Eh, arma de cuarta Pues la MP40 No pasa La de 100 Una Es una 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 No Una 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 Lo que pasa es que lo que pasa es porque el internet no queda más grande que los señales que son carbandistas y después lo que pasa es que hay un test para el tema de testear un campo abierto y demás pero una cosa Lo que pasa es que es el ventilador creo que no se puede, no se puede, no se puede, por supuesto en una manera obvia, tecnicamente, no se va a poder voy a poner mira por cuatro, siempre mira por cuatro en mis personajes, siempre en las armas siempre mira por cuatro, no importa que armas ya, cuando se le puedo poner mira, pues se la pongo voy a ir con la FP en mano porque para el caso de que aparezca en mis manos no me voy a dejar en mis manos ya está tengo que tener un espacio todo ro ca aqu facebook que Osea tiene 100 balas Y tardas la banda en quitarle la mitad de la luz Habilidad del personaje que no me funciona amigo porque en serio Técnicamente se debería marcar el personaje enemigo Cuando se dispara pero no lo hice Habilidad de activar No porque si no me aparecería la habilidad para activarla en el momento este Técnicamente se debería marcar el personaje Pero bueno como no aparece Es el segundo El siguiente El siguiente El siguiente El siguiente Igual pero como? solo hay copias de 2 y 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 cuando tenga victoria en una partida si es que yo voy a tener tengo dos y 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 como el de agachado me lo uso bastante voy a ponerlo un poquito ahí el acostarme no lo uso así que lo voy a dejar como seguro lo dejo ahí y y y y el de paso acá porque si no cuando toque para revivir pues evidentemente voy a correr lo dejo ahí voy agrandar el tamaño ahí este lo voy a, bueno, en el caso de lo que, en el caso que lo quiera usar, pues, lo uso el de coso, el de agacharme lo voy a dejar, a ver, voy a levantar un poquito, este, este lo voy a levantar de igual manera, ahí, ahorita ya lo voy a poner en práctica, lo que voy a ver, ahí, voy a poner en práctica los botones, no, porque, en una barra de fibrosis yo le voy a tener que usarlo, vale, bro, si me sigas a ajustar de este lado, esta mucho mejor, el botón, o sea que, se podría bañar bastante, así, tranqui, y correr este mismo botón, para acá, y este mismo botón de la habilidad, ponerla aquí, la mayoría de los botones los voy a tener acá, para que no estorbe, este, por ejemplo, el de usar, lo voy a dejar ahí, 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 bien normal, así yo, por ejemplo, puedo agrandar el agacharme, que voy a entrar haciendo esto, yo, que acompaña, que voy a ir a ir, ahí, ahí, como que, corriendo, así, agacharme, que rápidamente tengo que, como que acostume lo de dedo, como que hunchbarme al, 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 al alrededor, porque no se puede agacharme, así, voy a ir ahí, y luego cerrido, bien, conlito, bien, con algún bing, que digo, en todo forma,pal 对o, como lo que quiera, y ahora pues salgo corriendo a ver si voy a profundizar el cuerpo lo voy a hacer como que se hace lo que avanza lo que tiene que ir a atacar entonces está en el sentido de correr ahora el arma es larga en este caso el arma a distancia y ahora que se estuvo corriendo así de un cibre y agarro el arma de la boca en un cator A ver, voy a publicar esto, voy a publicar acá lo que hay en el centro, y ahí tranquilamente que cuidarme, y de repente, en ese momento, voy a publicar esto en el centro, ¡me vine! Bueno chicos, a ver esto ha sido todo, simplemente quería mostrarle una oportunidad de hacer, y jugar un rotuco en el, para comprender más, tomarnos la habilidad, que bueno, no puedo ir viendo casi ya, porque, bueno, como lo tengo acomodado, pues, está muy bien, porque puedo ir bien tan casi corriendo, ¿no?, porque bien tranquilo, y de repente, no sé, me quiero cosar, entonces ya lo voy a poner en un lugar, ¿no?, y por si, voy corriendo bien tranquila, eh, me vienen persiguiendo, ¿no?, ta, 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 voy poniendo así, en un salto, eh, en un salto, ah, ya veo, entonces voy corriendo así, por ejemplo, acá, y, me agacho, y me acuesto, y ahí me puedo curar tranquilamente, y, eww, bro, eww, esto, es un nuevo truco que lo acabo de descubrir yo, la verdad, es un día, ya, pero, es un nuevo, lo que yo descubrí, por mi cuenta, básicamente, es un resultado, es un personaje de correr, y, básicamente, el arma, por ejemplo, así, el personaje no hace esta animación, simplemente, o sea, como que se acuesta, o sea, así, preparada, y listo, listo, y, ahí, se cubrían las paredes, o, como sé, pero, bueno, en este contexto, era todo lo que quiero enseñarles, y, nada, espero que les haya gustado este videíto, eh, repito, es, no sé cuánto tiempo, me he ido, así que, he dejado su tri, un par de días, no sé, pero, bueno, ahorita que tengo este teléfono bueno, que, en esta, estoy probando, y no me va tan, no me va ligado, ni, nada, miren, en esta manera, no tengo que cerrar una hora, en hacer los minutos, sino que, en este momento, es mucho más rápido, puedo cambiar la cámara, para, 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 si, amigo, si ya domino, esta técnica, que voy a ir haciendo esta, básicamente, esta, la de ir corriendo, así, bien tranquila, ¿no?, corriendo, así, y corriendo, así, y, saca todo, y, por acá, si domino, esta técnica, pues, voy a uno, uno de los mejores, ya que, en la reacción rápida, levantar, ahí mira, en, doble escuadra, o, pepe, es, bueno, muy, muy buena, muy amiguita, la verdad, que vamos a estar, y, bueno, chicos, la verdad, es poco, poco, bueno, yo voy a dormirme una fiesta, así que, nada, yo, me despido, y, hasta la próxima, guau.